Música El juego consistía en hacer maquetas y aprender más de nuestro barrio y todo. Nos hemos enterado de cómo era antes nuestra plaza, nuestro barrio, todo hace siglos. Este es un taller que hemos organizado dentro de BAT, que son los encuentros de arquitectura y convivencia que hemos organizado desde Saramari. Y dentro de ese encuentro que tenía que ver con reconstruir espacios y territorios más habitables a partir de las prácticas arquitectónicas, nos parecía interesante no dejar, como siempre, de lado a los niños, porque no dejan de ser ciudadanos que también viven y se desenvuelven en el entorno urbano. Se trata de un proyecto de pedagogía urbana en el que hemos tratado de, durante una semana, trabajar con los niños su entorno más próximo, el conocimiento de su barrio. Mirad por dónde va la ría. Al final, las siete calles. Este es el casco viejo. Hemos empezado un poco con la historia, reconociendo esos espacios, esas trincheras, esas fronteras que son tan características del barrio, que han configurado la morfología y la historia de este barrio tan característico de Bilbao. Los niños han entendido muy bien la importancia de la ría, de cómo la ría ha sido un elemento muy importante en la generación de la ciudad, pero por otro lado ha sido un elemento que, de alguna forma, les ha limitado. Hace mucho, para pasar el puente tenías que pagar dinero y después la otra parte dijo que también tenías y empezaron los problemas. Las calles estrechas son las que eran más viejas y las calles que son más anchas son las que están nuevas. Antiguamente en Mirivilla había minas, eso ya lo sabía, pero no sabía que había una chimenea. Pues que no sabía que antiguamente los puentes eran de palos y eso, no lo sabía. También han entendido, yo creo que muy bien, la diferencia entre las calles que existen en el barrio, por qué este barrio es más oscuro que otros barrios de Bilbao, como no les entra tanta luz. Ha sido, además, muy enriquecedor entender cómo ellos han aprendido muy fácilmente a reconocer un mapa, a leer un mapa, que entendemos que también es importante. En las fronteras tuvimos que hacer cosas cacho a cacho. Primero hacíamos grupos, uno hacía la montaña, otro hacía las fronteras, otro las vías del tren, otro el río y otro los puentes. Luego la segunda parte del taller ha consistido en hacer un poco la exploración del barrio, en jugar con ellos a través de un safari fotográfico para que ellos también levanten la mirada hacia arriba y transcurran o recorran su barrio un poco mirando para arriba, encontrando cosas que habitualmente no ven. Vosotros os tenéis que acordar de dónde sacasteis estas fotos, ¿vale? Y vosotros tenéis que averiguar dónde están en el plano. Nuestro trabajo aquí consiste un poco en que los niños se vinculen afectivamente con su barrio para hacer lo suyo de alguna forma y tomen conciencia en que ellos también tienen que participar de él. ¡Gracias!